Familiares y amigos de los cristianos de la ciudad pakistání de Keta enterraron este lunes entre fuertes medidas de seguridad a seis de los nueve miembros de su comunidad que murieron el domingo en el ataque suicida contra una iglesia metodista. El entierro se celebró a primera hora de la tarde en el cementerio Bora con la asistencia de unas 3.000 personas, casi todas de la comunidad cristiana de la orbe occidental de Keta. Durante el funeral, los ataúdes se cubrieron con pétalos de rosas que los asistentes iban arrojando, en un cementerio rodeado de policías tras el atentado que dejó nueve fieles muertos y 57 heridos. Otra persona será enterrada mañana en la ciudad oriental de Lahore y el resto cuando lleguen los familiares. De los 57 heridos que causó el atentado, 26 siguen ingresados, aunque ninguno se encuentra en estado crítico, según ha informado un portavoz del Hospital Civil de Keta. El ataque ocurrió a mediodía durante la celebración de la misa del domingo con unas 300 personas presentes, cuando cuatro insurgentes trataron de entrar en el edificio y uno de ellos hizo explotar la bomba que portaba. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado en un comunicado difundido en la aplicación de mensajería Telegram, en el que afirmó que fue cometido por dos de sus insurgentes.